Bebe, 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 cerrar, cerrar, cerrar. cerrar, tienda, 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 o, 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 nunca, 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 apartamento 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 jabón 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 tarde 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 saber 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 tamaño 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 bebé bebé cerrar 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 tienda tienda o o o o o o nunca nunca apartamento 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 jabón jabón o 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 vacío 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 bolígrafo 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 Gato 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 Cielo 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 Mismo 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 Camión 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 Sensación 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 Punto 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 Lugar 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 Ver 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 Vacio Vacio Bolígrafo 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 Gato 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 Cielo Cielo Mismo 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 Camión 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 Sensación sensación punto punto lugar lugar después 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 globo 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 pensar 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 Colegio Rodilla 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 Fuerte 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 Campo 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 Fácil 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 Bolso 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 Esconder Después 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 Globo Globo Pensar 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 Colegio 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 Cri Colegio Prolegio Condero Poder ются Folegio Com理 Clip Cristo fácil fácil bolso bolso esconder esconder patata 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 puente 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 viaje 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 fumar 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 terminar 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 mentira 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 obtener 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 Olvidar. 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 Ayuda. 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 Paga. 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 Patata. Patata. Puente. Puente. Viaje. Viaje. Fumar. Fumar. Terminar. Terminar. Mentira. Mentira. Obtener. Obtener. Olvidar. Olvidar. Ayuda. Ayuda. Paga. 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 Todos. 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 Dirigir. 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 Dedo. 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 Lección. 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 Mar. Mar. Mar Mar Hoy 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 Paz 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 Cuenco 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 Año 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 Mar Hoy 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 Paz 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 Cuenco 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 Año 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 gusto espere 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 sombrero 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 a través de a través de a través de a través de amplio 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 vacaciones vacaciones estúpido estúpido página página perdón perdón cámara cámara gusto 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 espere espere sombrero 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 a través de a través de amplio 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 centrar 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 Residuos. Mira. 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 Dólar. 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 Oeste. 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 Tía. 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 Hacer. 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 Ligero. 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 Subterráneo. 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 Último. 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 Centrar. Centrar. Residuos. Residuos. Mira. Mira. Dólar. Dólar. Oeste. 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 Tía. Tía. Hacer. Hacer. Ligero. 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 Subterráneo. Subterráneo. Último. 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 Llamada. 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 Gritar. 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 Supermercado. 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 Isla. 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 Cuidado. 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 yo 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 habitación 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 verde 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 así que así que así que así que gallina 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 llamada llamada gritar gritar supermercado supermercado isla 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 cuidado 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 yo 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 habitación 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 verde verde así que así que gallina 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 bueno 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 otra otra vez Otra vez Otra vez Limpiar 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 Pastel 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 Siguiente 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 Dejar 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 Nadar Never 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 Corazón 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 Tipo 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 Pera 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 Otra Otra vez Otra vez Otra vez Limpiar 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 Siguiente Siguiente Dejar 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 Tipo 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 Pera 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 Tierra Patada Patadas Patada 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 Patadas Patada Vegetal 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 Vegetal. Vegetal. Cuchillo. 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 Desayuno. 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 Pronto. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. color, lápiz de color, hermoso, 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 aire, 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 enfermo, 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 patada, 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 vegetal, vegetal, cuchillo, cuchillo, desayuno, desayuno, pronto, pronto, a lo largo, a lo largo, lápiz de color, lápiz de color, hermoso, hermoso, aire, aire, enfermo, enfermo, granja, 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 lápiz, 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 será, 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 cambio, 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 sostener 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 TEMPLO 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 GOLPE 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 DIFÍCIL 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 Medio, 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 granja, granja, lápiz. Será, será, cambio, cambio, sostener, sostener, templo, Templo, golpe, golpe, Difícil, difícil, Pino, 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 medio, medio, Haki, 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 Té, 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 Correo, 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 Correo. Rosa, 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 Tomar, 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 Tom ¿Hasta qué? Escalera 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 Escucha 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 Jugar 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 Preguntarse 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 Aquí Aquí Té 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 Correo Correo Rosa 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 Tomar 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 Escalera 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 Escucha Escucha Jugar Preguntarse Diccionario 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 Otoño 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 Pared 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 Mañana 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 Kama Kama Cama Kama Kama Tratar Kama Tratar Kama Kama Estrecho Estrecho Acampar 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 Paso 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 Desde 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 Diccionario 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 Otoño Otoño Pared Pared Mañana Mañana Cama 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 Tratar 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 Estrecho Estrecho Acampar 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 Paso 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 Desde 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 Goter Bolsillo 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 Lado 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? fijar 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 Lámfar 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 Hecho 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 Perro 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 Agujero Agujero Guitarra 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 Nuevo 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 Bolsillo 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 Lado 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 ¿Por qué? ¿Por qué? fijar 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 El Lámfar 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 Agujero. Guitarra. Guitarra. Nuevo. Nuevo. Cambiar. 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 Negro. 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 Guante. 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 Conjunto. 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 Suerte. 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 Vela. 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 DIAPOSITIVA AHÍ 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 profundo 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 cambiar cambiar negro negro guante guante conjunto conjunto suerte suerte vela vela alrededor 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 diapositiva diapositiva ahí 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 profundo profundo ocupado 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 arcoiris 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 arco iris arco iris palabra muñeca 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 ven 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 vaca 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 tenis 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 bienvenido 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 esquina 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 Ocupado Arcoiris Palabra Palabra Muñeca Ven Ven Vaca Vaca Tenis Tenis Dulce Dulce Bienvenido Bienvenido Esquina 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 Nosotros Nosotros Computadora 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 biblioteca 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 dios 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 enseñar 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 grueso 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 agua 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 arroz 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 grueso 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 corto corto nosotros 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 computadora computadora biblioteca biblioteca utiliza dios 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 enseñar dios enseñar enseñar Grueso Agua Arroz Curso Velocidad 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 Construir 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 Cortar 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 Lista 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 Rosado 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 Sueño 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 Necesitar Necesitar Camino 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 Frío 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 Cero 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 Velocidad 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 Cero 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 Camino Sueño, sueño. Necesitar, necesitar. Camino, camino. Frío, frío. Cero, cero. En punto, en punto, en punto, en punto. Patinar. 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 Entre. 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 Temporada. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Papel. 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 Incorrecto. 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 Deporte. 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 Mitad. 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 Bola. 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 Entra. En punto. En punto. Patinar. Patinar. Entre. Entre. Temporada Temporada Lo siento Lo siento Papel Papel Incorrecto Incorrecto Deporte Deporte Mitad Mitad Bola Bola Disparo 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 Calle 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 Sonar 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 Barato 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 Servicio 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 Brazo Aborto Barato Brazo Brazo Y Mi repetir dónde disparo calle rey sonar espacio barato servicio servicio brazo brazo repetir repetir dónde dónde listo 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 calendario 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 diario 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 mediante mediante tenedor 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 cuándo 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 carne 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 oreja 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 y cuándo y cuándo 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 Oreja. Oreja. Calentar. 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 Delfín. 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 Todavía. 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 Estrella. 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 Pelo. 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 Una vez. Marcar. 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 Mapa. 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 Fresco 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 Planta 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 Calentar Calentar Delfín Delfín Todavía Todavía Estrella Estrella Pelo Pelo Una vez Una vez Marcar Marcar Mapa Mapa Estrella Fresco Fresco Planta Planta Piedra 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 Debera 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 Prueba 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 Alto 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 Llenar 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 Dubdo Rico 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 Sur 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 Estación 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 Clase 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 Piedra Piedra Debera 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 Prueba 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 Alto Alto Llenar 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 Dubbo 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 Rico 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 Sur Sur Estación Estación Clase Clase Pedir 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 Tío 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 Estudiar 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 Cuál Ruido 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 Nota 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 Fecha 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 S S S S Golpear 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 Bañera 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 Pedir Pedir Tío Tío Estudiar Estudiar Cuál Cuál Ruido Ruido Nota Nota Fecha 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 S S S Golpear Golpear Bañera 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 Gratis 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 grande 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 y y y y y bonita 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 oso 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 tigre 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 abierto 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 tu 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 y i i i i bonita 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 Oso. Oso. Tigre. Tigre. Vivir. Vivir. Abierto. Abierto. Tú. Tú. Mantener. Mantener. Par. 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 Aeropuerto. 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 Práctica. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Prisa. 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 Noticias. 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 Tambor. 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 Espejo. 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 paseo par aeropuerto práctica práctica acerca de acerca de prisa noticias noticias tambor espejo cohete paseo paseo huevo 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 crema 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 reina 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 delgado mano 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 genial 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 danza 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 Beber 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 Número 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 Pasar 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 Huevo Huevo Crema Crema Reina Reina Delgado Delgado Mano 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 Genial Genial Danza Danza Beber 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 Número 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 Pasar Pasar Excursion Excursionismo 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 Cubrir 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 tierra 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 metro 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 guerra 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 adios 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 odio 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 cara 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 jalar 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 ruidoso ruido ruidoso 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 escusionismo Excursionismo Excursionismo Cubrir Cubrir Tierra Tierra Metro Metro Guerra Guerra Adiós Adiós Odio Odio Cara Cara Alar Alar Ruidoso Ruidoso Hermano 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 Pocos 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 Permanecer 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 Equipo 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 Casar, 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 calcetín, calcetín, calcetín. Calcetín, que, 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 selva, selva. Selva, selva. Plato, 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 Plato. Responder. 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 Hermano. Hermano. Pocos. 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 Permanecer. Permanecer. Equipo. Equipo. Casar. Casar. Calcetín. 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 Que. Que. Selva. 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 Plato. Plato. Responder. Responder. Redondo. 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 Sediento. 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 Sediento Tuvo 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 Pez 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 Sopa 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 Grupo 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 Débiles 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 Álbum 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 Avión 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 Niña 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 Redondo Redondo Sediento Sediento Tuvo 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 Grupo. Débiles. Débiles. Álbum. Álbum. Avión. Avión. Niña. Niña. Ir. 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 Volar. 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 Círculo. 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 Acuñar. 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 Disfrutar. 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 Utilizar. 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 Fútbol. 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 Dormir. 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 Deletrear. 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 Este. 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 Ir. Ir. Volar. Volar. Círculo. Círculo. Acuñar. Acuñar. Disfrutar. Disfrutar. Utilizar. Utilizar. Fútbol. Fútbol. Dormir. Dormir. Deletrear. Deletrear. Este. Este. Pierna. 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 Cortina. Cortina 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 Giro 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 Historia 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 Esta 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 Recuerda 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 Vapor 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 Debe 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 Norte 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 Apagado 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 Pierna Pierna Cortina Giro Giro Historia Historia Esta Esta Recuerda Recuerda Vapor Vapor Debe Debe Norte Norte Apagado Apagado Motor 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 Pollo 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 Esperanza Esperanza Presente 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 Temprano 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 Caso 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 Guay. 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 Largo. 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 Toque. 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 Semana. 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 Motor. Motor. Pollo. Pollo. esperanza esperanza presente presente temprano temprano caso caso guay guay largo largo toque toque semana semana introducir Introducir. 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 No. 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 Regreso. 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 Multa. 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 Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. A. 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 Cepillo. 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 Cansado. 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 Sí. 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 Excelente. 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 Introducir Introducir No No Regreso Regreso Multa Multa Esta noche Esta noche A A Cepillo Cansado Cansado Sí Sí Excelente Excelente Empujar 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 Cerdo 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 Puntuación Río 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 Tranquilo 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 brillante 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 hace 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 piloto 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 ahora 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 placer 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 cerdo puntuación puntuación río río tranquilo 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 brillante brillante hace P hace filo T filoT 完 bi 해 ahora ahora placer placer enfermos 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 mañana 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 país 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 regla 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 juguete 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 mil casa 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 pante pantalones 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 Ducha Escritorio 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 Enfermos Enfermos Mañana Mañana País País Regla Regla Juguete Juguete Mil Mil Casa Casa Pantalones 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 Ducha 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 Escritorio 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 Café 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 cesta 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 bien 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 mantequilla 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 linea 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 Línea Línea Siempre 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 Blanco 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 Agradable 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 Tormenta 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 Llevar 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 Café 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 Cesta 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 Bien 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 Mantequilla Mantequilla Línea 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 Siempre 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 Blanco Blanco Agradable Agradable Tormenta Tormenta Llevar Llevar Pie 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 Eso 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 Excitar 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 Malo, 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 teléfono, teléfono, teléfono. Falda, 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 amable, amable. Ella, 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 ella. Oro. 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 Oficina. 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 Malo. Teléfono. Teléfono. Falda. Falda. Amable. Amable. Ella. Oro. Oro. Oficina. Oficina. Piscina. 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 Mono. 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 Abuela. 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 Amor. 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 Que. 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 Labio. 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 Azul Hasta Caminar Tinta 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 Piscina Piscina Mono Mono Abuela Abuela Amor Amor Que 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 Labio Labio Azul 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 Hasta Hasta Caminar 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 Tinta Tinta Contar 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 Perder 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 Poster 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 Ser 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 Colina 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 Tonto Tonto Firmar Firmar Borrador 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 Cuchara 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 Contar 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 Perder perder póster póster ser ser colina colina tonto tonto minuto minuto firmar firmar borrador borrador cuchara cuchara pregunta 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 casete 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 amarillo 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 ropa 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 viento 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 marzo 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 poner 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 cabeza 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 peligroso 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 Feliz. Pregunta. Pregunta. Casete. Casete. Amarillo. Amarillo. Ropa. Ropa. Viento. Viento. Marzo. Marzo. Poner. Poner. Cabeza. Cabeza. Peligroso. Peligroso. Feliz. Feliz. Morir. 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 Padre. 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 Sal. 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 Partido. 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 Cuello. 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 Lento. 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 Ciudad. 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 Importar. 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 Sello. Sello León 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 Morir Morir Padre Padre Sal Sal Partido Partido Cuello Cuello Lento Lento Ciudad Ciudad Importar Importar Sello 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 León 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 Despertar 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 Pintar 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 Estudiante 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 Suficiente 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 Leer 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 Enviar 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 Nombre 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 Correr 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 Clima 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 Tomate 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 Despertar Despertar Pintar 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 Estudiante 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 Suficiente Suficiente Leer Leer Enviar Enviar Nombre Correr Correr Clima Clima Tomate Tomate Hielo 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 Dibujar 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 Película 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 Trozo 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 Techo 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 Si 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 Saltar Salt Salt Saltar 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 Reloj. 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 Corbata. 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 Hielo. Hielo. Dibujar. Dibujar. Película. Película. Trozo. 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 Techo. Techo. Sí. 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 Saltar. Saltar. Suelo. Suelo. Reloj. Reloj. Corbata. Corbata. Pa. Pa. Pájaro. 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 Ojo 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 Platano 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 Tener 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 Hablar 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 Detrás 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 Muchos 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 ellos a menudo me gusta me gusta pájaro ojo ojo plátano plátano tener tener hablar hablar detrás 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 muchos 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 ellos ellos a menudo a menudo a menudo me gusta me gusta ensalada 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 nieve 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 grabar 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 segu 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 cerrar izquierda 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 Pequeña 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 Detener 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 Cerca 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Ensalada Ensalada Nieve Nieve Grabar Grabar Recoger Recoger Seguir 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 Izquierda Izquierda Pequeña 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 Detener 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 Cerca Cerca Antes Antes de Antes de Antes de Sucio 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 Gordo 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 hoja mujer 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 plata 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 cada 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 ayer 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 bote 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 ayer ayer to speak bote ayer 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 Ayer. Gracias. Gracias. Bote. Bote. Ciervo. Ciervo. Primavera. 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 Pesado. 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 Mojado. 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 Oler. 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 Lejos. 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 Comer. Comer. Forma. 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 Entender. 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 100 100 100 Trabajo 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 Primavera Primavera Pesado Pesado Mojado Mojado Oler Oler Lejos Lejos Comer Comer Forma Forma Entender Entender 100 100 100 Trabajo Trabajo Silla 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 Asiento Asiento Pueblo 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 Fresa 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 Sentar 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 Hambriento 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 Solo solo hombre oscuro 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 silla asiento asiento pueblo pueblo fresa fresa sentar sentar hambriento hambriento solo 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 empezar empezar hombre hombre oscuro oscuro noche 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 co comprar 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 pequeño 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 azúcar 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 paraguas 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 Camisa Hora Hora Madre 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 Volverse 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 Lámpara 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 Noche Noche Comprar Comprar Pequeño Pequeño Azúcar Azúcar Paraguas Paraguas Camisa Camisa Hora 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 Madre 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 Volverse Volverse Lámpara 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 Caliente 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 oír 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 llegar 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 bajo 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 ejemplo 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 Risa 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 ejercicio 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 alguna 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 hierba 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 amigo 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 caliente caliente oír llegar llegar bajo bajo ejemplo ejemplo risa risa ejercicio ejercicio alguna 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 hierba hierba amigo amigo por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto reunirse 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 Parque 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 Soplo 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 Boleto 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 Cosa 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 Hola 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 Ventana 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 juntos justa justa por supuesto reunirse parque soplo soplo boleto cosa hola hola ventana ventana juntos juntos justa 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 lago 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 vestido 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 portón 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 lago lago También policía, 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 palo, palo, palo. Palo, mercado, 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 lago, lago. Niño, niño, modelo, modelo. Vestido, vestido. Portón, portón. Pero, 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 también, también, también. Policía, 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 palo, palo. Mercado. 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 Almuerzo. 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 Afuera. 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 Gente. 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 Puede. 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 manzana arriba arriba dom 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 movimiento 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 parte superior parte superior parte superior parte superior seco 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 almuerzo 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 afuera afuera gente 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 puede puede manzana 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 arriba 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 dom dom y 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 autobús 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 naranja 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 encontrar 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 Dinero. 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 Suéter. 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 Espectáculo. 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 Abajo. 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 Porque. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Zapato. Zapato. Autobús. Autobús. Naranja. 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 Encontrar. Encontrar. Dinero. Dinero. Suéter. Suéter. Espectáculo. Espectáculo. Abajo. Abajo. Por qué. Por qué. Junto a. Junto a. Captura. 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 Triste Con Con Hijo 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 Unirse Unirse Hijo 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 Con Con Hijo Hijo Unirse Unirse Gastar Gastar Huelga Huelga Comida Comida Hermana Hermana Frente Frente Enojado 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 Gris 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 Leche 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 Rodar 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 Lluvia 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 luna 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 quemar 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 banda 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 años años a años a años oportunidad 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 enojado Enojado Gris Gris Leche Leche Rodar Rodar Lluvia Lluvia Luna Luna Quemar Quemar Banda Banda Años Años Oportunidad Oportunidad Alá 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 Quien Entrenar 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 Caballo 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 Sala Sorpresa 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 De 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 Traer 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 Alegre 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 Descanso 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 Alegre 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 caballo sala sorpresa de de traer traer alegre alegre descanso 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 acto 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 bicicleta 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 banco 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 fog 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 Por 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 Dentro 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 En 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 Temeroso 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 Cumpleaños 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 Pobre 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 Acto Acto Bicicleta 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 Banco Banco Fuego 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 Por Por Dentro Dentro En 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 Temeroso 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 Cumpleaños 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 Pobre 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 Como Cómo 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 Boca 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 Árbol 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 Divertido 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 Rápido 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 Cena 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 Jardín 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 Visitar 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 Problema 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 Montaña 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 Como Como Boca Boca Árbol Árbol Divertido Divertido Rápido Rápido Cena Cena Jardín Jardín Visitar Visitar Problema Problema Montaña Montaña Carta 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 Seguro. Playa. 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 Correcto. 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 Manguera. 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 Gerir. 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 La. 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 Conducir. 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 Excusa. 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 Mucho. Mucho. Mucho Mucho Carta Carta Seguro Seguro Playa Playa Correcto Correcto Manguera Manguera Gerir Gerir La La Conducir Conducir Excusa Excusa Mucho Mucho Uva 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 Queso. 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 Crecer. 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 Puerta. 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 Botón. 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 Matar. 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 Piso. 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 Prima. 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 Hel. 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 Anillo. 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 Uva. Uva Queso Queso Crecer Crecer Puerta Puerta Botón Botón Matar Matar Piso Prima Prima Gel Gel Anillo Anillo Cinta 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 Llor 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 Subida Subida Salir 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 Cocina 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 Entre 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 Cuerpo 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 Capa 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 Hombro 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 Arena. 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 Cinta. Cinta. Llorar. Llorar. Subida. Subida. Salir. Salir. Cocina. Cocina. Entre. Entre. Cuerpo. Cuerpo. Capa. Capa. Hombro. Hombro. Arena. Arena. Ocurrís. 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 Madera. 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 Enfermera. Enfermera. Enfermero. Enfermera. Enfermera. Tablero. 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 Muy 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 Aprender 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 Mesa 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 Nariz 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 Famoso 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Ocurrir 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 Madera Madera Enfermera Enfermera Tablero 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 Muy 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 Aprender Aprender Mesa 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 Khmer Mesa Les TCDE Famoso FAMOSO LA CARRETERA ATRÁS GANAR VESTIR 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 DIRECCIÓN 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 CANTA 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 ENTONCES 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 MUNDO MUNDO COMIENZO 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 MÚSICA MÚSICA COMIENZO COM一起 COMIENZO COMIENZO COMING Ganar. Ganar. Vestir. Vestir. Dirección. Dirección. Canta. Canta. Entonces. Entonces. Mundo. Mundo. Comienzo. Comienzo. Música. Música. Jumpan. Jumpan. Restaurante. 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 Otro. 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 Palillo. 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 Decir. 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 Televisión 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 Completo 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Impresión 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 Diente 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 Día 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 Restaurante Restaurante Otro Otro Palillo Palillo Día 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 de clases. Compañera de clases. Impresión. Impresión. Diente. Diente. Día. Día. Cocinar. 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 Juego. 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 Nube. 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 Libro. 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 Llave. 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 Extraño. 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 Almacenar. Terminado. 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 Botella. 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 Fruta. 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 Cocinar. 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 Juego. Juego. Nube. 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 Libro. 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 Llave. 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 Extraño. Extraño. Terminado. Almacenar. 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 Terminado. 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 Botella. 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 Fruta. 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 Querer. 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 rojo 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 escribir 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 pato 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 verano 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 derecho 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 para 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 imagen 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 iglesia 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 antiguo 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 querer querer rojo 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 escribir 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 pato pato poto pato verano verano Derecho Derecho Para Para Imagen Imagen Iglesia Antiguo Antiguo Campana 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 Cruzar 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 Caja 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 Como 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 Solamente 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 Invierno 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 Encargarse Dede Video 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 Estufa 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 Campana 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 Cruzar 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 Caja 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 Tufa Caja Caja Lance Em土 Tuz Dede encargarse de video video estufa estufa mayo 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 oscilación 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 vender 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 mes 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 sonreír 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 dama 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 vaso 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 petróleo 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 Mayo. Oscilación. Oscilación. Vender. Vender. Mes. Mes. Sonreír. 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 Dama. Dama. Vaso. Vaso. Hija. Hija. Petróleo. Petróleo. Debajo. Debajo. Familia. 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 Suave. 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 Bandera. 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 Lucha. 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 Lavar. 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 Algunos. 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 Jugo. 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 Jugo Flor 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 Oveja 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 Fin 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 Familia Suave Suave Bandera Bandera Lucha 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 Lavar Lavar Algunos Algunos Jugo 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 Flor Flor Oveja 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 Fin 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 Gracias por ver el video.